¿Por qué Disney odia a los Jedi? Uno pensaría que se gastaron 4 mil millones de dólares porque les gustaba la franquicia que habían comprado, pero no. Ya desde la primera película que salió dentro del legado Disney, The Force Awakens, pudimos notar que había ciertas cosas que no estaban funcionando bien en la era post-imperio, post-alianza rebelde. Directamente ni siquiera se molestaron en establecer una nueva república, aunque pasaron 30 años. No había Jedi, no había héroes, había otra vez una resistencia, que es un símil idéntico a la alianza rebelde. Cuando ellos son el status quo, la nueva república se supone que son los que están al mando del universo, de la galaxia. Aún así, Leia fundó una resistencia para pelear contra una primera orden heredera de un imperio que ya no existe más. Y después tuvimos la gran película que fue The Last Jedi, probablemente la peor película de Star Wars. Sí, sí, así es. Hay dos películas que considero muy malas, La amenaza fantasma y El ataque a los clones. Y después llegó The Last Jedi, que es pésima. Incluso es peor, le voy a decir esto, que Rise of Skywalker. ¿Sí? Porque The Last Jedi se encarga de destruir muchísimos mitos dentro de Star Wars y muchísimos legados, como Luke y los Jedi. Esto aparece en The Acolyte y con The Acolyte hay una sola forma de ver la serie. Tuvimos el episodio anterior donde pelearon todos los Jedi contra el Sith, él los mató a casi todos. Así es, una de dos, o falta de imaginación o sobre elenco. Soul y Mei haciéndose pasar por la hermana. Se supone que se estaban yendo, pero aparentemente el Sith con Oja llegó primero a su base en otro mundo, antes de que Soul y Mei dejaran el planeta del Wookiee. Y incluso nunca terminan de dejarlo porque la nave tiene fallos técnicos que no sé de dónde salen. Esta primera parte del capítulo, bueno en realidad casi todo el capítulo, pero más que nada la primera parte es un intercambio de cuerpos. Body swap. Tenemos a Mei con el mentor de Oja y a Oja con el mentor de Mei. Oja y el Sith saben quién es quién, pero en principio Soul no sabe que Mei es Oja, lo cual es estupidísimo. Hay un capítulo de la vida de la justicia ilimitada que me hace acordar a esto, que es cuando Flash y Luthor intercambian cuerpos y cada uno está en la base del otro. Estamos ahí entonces en la isla donde está el Sith, que es muy parecida a donde se ocultó Luke en el episodio 8. No debe ser el mismo lugar, pero increíblemente similar. Los sets parecen de Disney World. Que uno si va a los parques de diversiones de Disney, recomendado, muy linda experiencia, muy cara, pero muy linda. No vayan con niños. Si uno va ahí, descubre una escenografía brutalmente buena. Uno se mete en estos universos. Te podés ir a la tierra de Star Wars y parece que estás, bueno, supongamos en un mundo de Star Wars. Estás en Florida, pero no importa. Estos sets de la serie, que costó 180 millones de dólares, me hacen acordar mucho a estos parques de diversiones, de lo bien que están hechos. Los parques, no la serie. En el capítulo anterior nos enteramos por fin cuál era el objetivo principal del antagonista. Porque no sabemos quién es el protagonista todavía. Supongo que Gaúcha. El antagonista dijo que quería libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Pero en realidad no quería libertad. Él quería un acólito, un acolyte. ¿Qué quieres? Quiero un acolyte. Pero él ya tenía un acolyte, que era Mei, y después quiso matarla. O sea, su objetivo principal, su objeto de deseo, es algo que ya tenía y que perdió estúpidamente. O que la serie decidió que ya no iba a ser más ese. Así que ahora va a ir tras Oja. Capaz que la serie termina así, que Mei se hace Jedi y Oja se hace Sith. Virillante. De genio. De genio, total. Como no tenemos un protagonista muy claro, no sabemos quién es la fuerza que se le opone al Sith. ¿Es Oja? Oja quiere pelear contra el Sith. ¿Por qué? No es por la hermana. No es por Soul, específicamente. No es por ella misma. No es porque quiera ser un Jedi o un Sith y no termina de convencerse. ¿Es Mei la protagonista? ¿Pero Mei qué quiere? ¿Liberar a su hermana de los Jedi? Lo intentó. No pudo. No sé quién se le pudió ocurrir. Y encima terminó dejándola a morir en ese bosque donde estaba el Sith. Que bueno, ya capaz que suponía que estaba muerto, pero igual la dejó ahí tirada. Para hacerse pasar por Oja. ¿Pero con qué plan? ¿Ir a Curusant? ¿Revelar al Senado todo lo que hicieron los Jedi? ¿Qué hicieron los Jedi? ¿Es Soul el protagonista? ¿Soul qué quiere? ¿Defender a Oja y a Mei del Sith? ¿Por qué? Soul es como una especie de Qui-Gon. Qui-Gon tampoco es un protagonista claro de la amenaza fantasma. Si es que él es el protagonista. Me encanta que en un momento de una escena. El Sith le dice a Oja. ¿Quién es el prisionero aquí? Tú tienes el arma. Como si un prisionero no pudiera escapar y agarrar una pistola o un sable láser. Tener un arma no quita tu condición de prisionero. Lo que quita tu condición de prisionero es poder escapar o más bien irte libremente del lugar donde estás. Después Oja utiliza ese sable láser para amenazar al Sith. Acá creo que tenemos un segundo para decir ¿Qué les pasa a las luces de los sables láser? Sé que están usando los que tienen LED, luz LED. Creo que son los mismos que venden en los parques y versiones para fingir la luz en el set. Pero no son muy parecidos a los sables. Sea de la trilogía original como de las precuelas o de las secuelas. Les falta un poco más de luz. Les falta que el blanco del medio sea blanco blanco. No que esté mezclado con el color. Y aparte Oja agarra y le pone el mango del sable láser en el cuello y el resto de la espada está al costado. Bueno cuestión que Soul quiere ir a Kurosan aparentemente. Pero la nave tiene problemas que no entendemos cuáles son exactamente. Empieza a fallar y no es Mei. Porque si fuera Mei la que está haciendo fallar la nave para no ir a Kurosan. Bueno ok. O si es el osito el que está haciendo fallar la nave para que Soul se dé cuenta que Mei no es Oja. Bueno. O si fuera el mini robotito que lo resetea al nivel Boss Lightyear en Toy Story 3. Solamente que en este caso no nos interesa nada el robot. Bueno que se yo. Falta alguien que esté haciendo fallar la nave. La nave falla porque el guión necesita que falle. Falla porque el guión necesita que no vayan a Kurosan en dos segundos. Y de Kurosan van a venir los otros Jedi. Y acá vamos a detenernos en el problema con los Jedi en la era Disney. No solamente son todos inútiles y aparte parece que son malvados o es una especie de culto o una secta que comete atrocidades, que cuarta libertades, que etcétera, etcétera. Hay un paralelismo muy importante entre, no sé, la comunidad. No voy a decir LGB porque eso suena aparte. Pero los demás, TQ+++, como ellos se sienten o se ven con respecto a la sociedad más conservadora. Que son reprimidos. No me parece. En algunos aspectos capaz que sí, pero no tanto. Ya la liberación sexual no solamente se consiguió en los años 60 gracias a los boomers, sino que todo el movimiento LGB en las últimas décadas, especialmente en este siglo, consiguió avances importantísimos y merecidísimos en la sociedad. Siento que ya está. Ya no hay nada más para pelear o decir. Y aparte de eso, los Jedi actúan todos muy solemnes. Y eso es un problema de las precuelas que se estira a este punto. Antes de decirles cuál es exactamente ese problema, les voy a pedir que si les gusta el video les den un me gusta y si les gusta el canal se suscriban. Para ustedes es gratis, es fácil y para mí es un golazo como estos que no nos vamos a olvidar nunca más. ¿Cuál es el problema que viene de las precuelas con los Jedi? Que todos actúan muy parecidos. Parecen monjes, sí. No solamente se visten todos muy parecidos. Bueno, esto ya lo hablé en el primer video. Sino que son todos como muy señoriales, muy pacíficos, muy snobs en muchos aspectos. Y eso a mí me hace acordar a un arquetipo de personaje que es Ben Kenobi. El Obi-Wan de las originales. Todos los Jedi, desde Yoda hasta Obi-Wan, Qui-Gon, Mace Windu, Ki-Adi-Mundi, etc. 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 Incluso en aspectos también Anakin, especialmente en la tercera película. Se parecen mucho a ese Ben Kenobi en cómo él se comportaba como Jedi. Incluso en Yoda de las originales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema ahí? Ese Ben Kenobi y ese Yoda de las originales se comportan de esa manera porque ocupan el arquetipo del mentor. Ellos son Gandalf, son Dumbledore, son Aslan. Son ese personaje más viejo, más sabio, más controlado, menos temperamental. Le dicen al héroe que es generalmente joven, es atrevido, es impulsivo, como es Luke. Como debería ser más que nada Anakin, que es ambivalente. Entonces no todos los Jedi jóvenes se deberían comportar como un viejo Jedi. Que incluso dos viejos Jedi que están retirados, han fracasado. Son fracasados. Ah, valor líquido para hablar de las precuelas también. Y que no corresponden en estos personajes. Incluso Mace Windu, interpretado por Samuel L. Jackson, actor famoso por ser histriónico. Por gritar, por ser violento, por hablar mucho, por hablar de más, por hablar con malas palabras. Ese tipo de actor no puede interpretar a un maestro Jedi que es lo contrario a todo eso. Está bien un Liam Neeson que haga un Qui-Gon que sea mentor. Qui-Gon está bien. Qui-Gon es el arquetipo del mentor de Obi-Wan y de Anakin. A él le corresponde ser así. E incluso él es más impulsivo que su aprendiz. Obi-Wan se pasa toda la amenaza fantasma diciéndole a Qui-Gon que tienen que respetar las reglas. Que no tienen que hacer cosas fuera de lugar, que tienen que comportarse, que tienen que... etc. Y Qui-Gon es el que le dice que no. El que hace las cosas sin pensar a veces. El que justamente es un rebelde. Eso en la lógica está alterado. Es el joven el que tiene que ser el rebelde. Eso está mejor hecho, por ejemplo, en el ataque de los clones. Donde Obi-Wan cumple esa función. Y Anakin es el contrario. Pero Anakin es el joven. También repiten esto de que los Jedi no atacan a personas desarmadas. De nuevo, eso no es necesariamente así. Y de hecho, estoy leyendo el primer libro de la trilogía de Thrawn. Her to the Empire. Estoy todavía al principio, gente. Tengo poco tiempo para leer. Pero Luke acaba de matar a un montón de enemigos con el sable láser. Y los tipos no tenían otro sable láser y no tenían blasters. Tenían un arma que dispara como unas telas de araña. Pero él va, los mata a todos en dos escenas separadas. Y está bien si Luke es otro Jedi, me dicen. Pero, qué sé yo, no sé. Me parece que los Jedi hacen lo que tienen que hacer. Y estos Jedi están teniendo problemas con el Senado en esta época. Ahora, siento como que la serie está intentando evitar referenciar al Sith como un Sith. O que los Jedi sepan que ese es un Sith. Porque, de nuevo, en la amenaza fantasma los Jedi no sabían que los Sith seguían existiendo. Por un milenio. Esto es 100 años antes de la batalla de Yavin. Creo que decía el primer capítulo. Así que técnicamente son unos 70 años antes de la amenaza fantasma. Porque entre la amenaza fantasma y el ataque de los clones hay 10 años. Y después, entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith hay 3 años, creo. Cuestión que la serie se está metiendo en un problema. ¿Cómo se solucionaba esto más fácil? ¿Por qué no ubicaban esta serie mil años antes? Y listo. Che, es lo mismo. Puede ser exactamente la misma tecnología. Pueden ser exactamente las mismas cosas. E incluso pueden cambiar muchos aspectos visuales y de la lógica, de la ficción y del universo. Porque son mil años antes. En mil años pueden pasar un montón de cosas. Incluso los sables láser se pueden ver distintos. Puede tener sentido. ¿Por qué no hay sables láser amarillos en las precuelas? Bueno, no sé. Acá, 70 años antes había un montón. En las precuelas no hay. Quiere decir que si lo hubieras puesto mil años antes, podés hacer lo que se te dé la gana, casi. Respeta algunas cosas básicas. No me inventes boludeces como el hilo o el thread. Pero incluso hasta te compro las brujas espaciales mil años antes. ¿Quién sabe? Puede ser. Y podés poner un Sith. Perfectamente válido. Es más, podés poner la última vez que vieron un Sith los Jedi. Esto debe existir en el canon, seguro. En el universo expandido también. Qué sé yo. Debe estar recontado. Todo está contado. Disney no tiene que inventar nada. En eso estamos de acuerdo. Pero los Jedi acá son malos, son grises, tienen problemas. Ya lo vimos en The Last Jedi. Lo vimos en esta serie. Estamos viendo que hay cosas turbias. El Senado los quiere investigar. El Sith hace mención a que tuvo un maestro Jedi que le hizo cortes en la espalda y lo torturó. Y me da la impresión de que es la de Verde, la esposa de la showrunner. Porque tiene un sale láser que es una especie de látigo. ¿Por qué es una especie de látigo? ¡Oh, Dios! Esto va donde Rockse, ¿eh? Y estoy seguro que es ella. Ella era la maestra del Sith. Ella le dio con el látigo, estoy seguro. Capaz que me equivoco, pero bueno, no importa. Y lo peor de la narrativa de este episodio en particular es que corta de golpe. ¿Qué onda? ¿Hacia dónde está construyendo este episodio? Es igual que el número 4. Creo que el 4. Sí, es igual que el cuarto capítulo. No lleva a ningún lado. Yo siento que se les terminó la serie, la trama y bueno, había que seguir. Que creo que debería haber terminado en el bosque. Pero no, bueno, no sé. Honestamente, esta serie va a ser, no voy a decir que es el último clavo en el ataúd de Star Wars por Disney. Porque siento que ese cadáver ya se está pudriendo bajo la tierra hace rato. Pero siento que es como que lo sacaron al cadáver, que es Star Wars. Lo han vuelto a mutilar. Han hecho cosas aborrecentes con este cadáver y lo han vuelto a poner en el suelo. Ahora les voy a pedir algo de ustedes. Ya hablamos de cuál es su sable favorito. Ya hablamos de cuál es su nave favorita. Ahora quiero que me pongan de todas las películas que salieron de Star Wars, que son 11. De las 11 películas, me pongan en orden de primero a 11. ¿Cuál es la mejor para ustedes? En orden de mejor a peor. Quiero ver esa encuesta. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Les agradezco especialmente a los miembros del canal por seguir bancando los trapos mes a mes. Y si viven en Argentina y quieren donar un pago, nada más. Pueden invitarme al cine con cafecito. No me voy a hacer rico, pero me ayudarán un montón. Pueden seguirme también en mis redes sociales si quieren ver las actualizaciones en el contenido y no están en YouTube. Bueno, tengo Instagram y tengo Twitter donde aviso cada vez que subo un video nuevo. Les recomiendo la última review que hice de The Acolyte y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!